Nuestro día hoy, Matías anda bien sucio Estaba a comer pancakes con este plátano Y él sabe que le falta algo ahí No Matías, así no se come con la mano Así no Matías Muy bien papi ¿Te gusta? ¿Te gusta? Voy a hacer su comidita de hoy Ya Miguel sí quería de huevito y dijo que no Así que me voy a comer una galleta con un café Voy a hacer mi comidita, también sal pendiente a ver que se le cae al otro Tenía hambre mi niño Estoy limpiando mi cocina Miguel se va a trabajar temprano Y Matías anda ya, viendo Baby Shark Que ya le tengo que ponerme choque a ese Porque nada más temprano tienes que picarle cada 4 o 5 capítulos Y miren, le compramos ese vasito Bueno, se lo compró el papá en tarde Matías Matías Y se moja un buen Pero anda tomando su agua Es que el menso cree que se lo tiene que empinar Es así papá Así Apenas anda prendiendo Ve el control y quiere jugar con él Pero tiene que prender Ahí anda, miren Ya le agarró la onda Estoy dejando que se manche y se moje porque ahorita lo voy a bañar Pero tiene una tortuguita adentro, vean Está bien padre Tiene otro popatron Y me está mojando Ahorita voy a expirar Tengo una expiradora para agua y tengo una expiradora normal Este, pero En eso ando ahorita Tengo un mural en mi cocina Siempre, siempre Esta cocina no dura limpia Pero quiero dejar limpia la casa Quiero limpiar allá arriba Y las rosas también O sea, acomodar todo Porque está bien sucio Pero bueno amiguitas Ahorita Ahorita nos vemos Y ya ni les enseñé Pero ayer Migue me compró estas Que son de las niñas exploradoras Y son de menta con chocolate Ay disculpen la cara Este, mi sabor favorito es menta con chocolate Y así como que Migue yo no puedo comer eso Dice, ay una no te hace daño Y yo así que me hace daño Ve, me lo gorda que estoy Pero les digo que me estuvieron poniendo cortisona para mis pulmones Y ando mucho mejor, sigo congestionada Y tengo muchos problemas Pero ya estoy mejor Ya me siento mejor de ánimo también Pero pues la cortisona me súper hinchó Retuve muchos líquidos Yo en esos estoy ahorita Por eso, no sé si vieron videos anteriores Donde traía una papada de que así Y ya ahí voy poquito a poquito Pero todavía me siento como agitada No sé si me escuchan a los pulmones Pero ya, ya voy saliendo Gracias a Dios Les digo, estuve a punto de tener reumonía Gracias a Dios no Porque quien me iba a ayudar con el niño Mi suegra ya se fue Este, pero sí estuvo difícil estos días La verdad me sentí súper mal Pero ya, creo que ya, ya voy saliendo de esto ¿Qué si acabo ahí? De hecho esta esquinita ya está medio limpia Siempre tengo eso ahí Que es para apuntar las cosas que me faltan Del súper porque ya saben que siempre se me olvidan Mis rosas Estas son mis mejores amigas Porque acabo de limpiar súper rápido con ellas Este, tengo que recoger ese mugrerito Ya lavé la mitad de los tres Me falta eso Pero ese niño no me deja acabar Porque cuando limpio una cosa Él ya ensució otra De hecho ahorita limpié los botes de la basura Con wipes porque estaban súper sucios Este, y en esas ando Pero pinche huerco Estoy recogiendo yo algo Y viene y me saca otra cosa También quiero trapear este espacio Miren ya va a fastidiar a Catalina Catalina ahí se pone a agarrar solecito Y no la deje en paz el cabezón Pobrecita Ahorita los voy a sacar Y aquí son las 12.10 Dios mío Ahorita le tengo que dar de comer a Mati La ventaja es que tengo ravioles Creo que se llaman No sé cómo se llaman Los que son pastitos rellenos de queso Con tomate Porque Miguel las hizo Hace días Entonces lo que le voy a dar de comer a Mati No las hizo hace días Ayer o antier hizo comida italiana Y pues sobró No es que sobrara Hizo bastante Bueno sí sobró Y pues lo voy a dar de comer eso a Matias Me preguntan mucho Que cómo le hago para que coma Pues este Yo le pongo suficiente comida Para que lo vea divertido O sea Él come y le da de comer a Catalina Y eso como que Le da como que Tenga más intención de comer Y también me han dicho Que está súper gordito Pero es que Mati no está gordito Mati tiene un año Pero de altura Mide lo de un niño de 3 Entonces No es que esté gordo Está gigante Porque A su altura peso Tiene un peso normal No está gordito como tal Pero pues Está usando ropa de 3 años muchachos O sea es súper alto Y pues su papá mide 1.94 No 1.96 Y su tío mide 1.99 1.98 O sea este niño Va a ser gigante Entonces Esto es lo que pasa Que está usando ropa de 3 años Por eso lo ven tan grande A su baño Pero bueno Voy a acabar aquí Porque si no Y lo voy a dar de comer A mi gordito Y yo no sé Qué vaya a comer Ya se quedó dormido Este Catalina está ahí Voy a aprovechar De terminar de limpiar Y picar algo de comer Porque tengo hambre Y luego ya me vengo A dormir con él Por cierto Mi barra ya se ve diferente No sé si se las enseñó ahorita Pero ya está agarrando formita Dejé ahí mi vitamina C Porque siempre se me olvida Tomármela Y tengo que poner Estas pastillas acá Y seguirle con la cocina Pero es que vean El desmadre que me tiene Ay bueno Déjenme a cabo Y pico algo de comer Este Miren Se trajo ropa sucia Un desmadre Mi bendición Ya está dormido Vean esta cara Ahorita que se levanten Nos vamos a bañar Lo voy a meter a la tina Un ratito No le pongo mucha agua Pero se relaja O sea me baño yo Y en lo que yo me seco Y me arreglo y todo Y lo dejo sentado en la tina No le pongo tanta agua Como para que se ahogue Y literal estoy al lado de él Pero le gusta mucho bañarse Y ya A ver qué hacemos en la tarde Quería ir hacia afuera A comprar un corrector Pero no sé Y había mandado a pedir El corrector de infalible De L'Oreal Literal Ahorita que le llegue Les me costó un dólar Y el precio regular era de 12 Con cupones Ya saben que yo cuponeo Y quiero hacer la reseña De esto También quiero grabar Los primeros videos Para mi próximo Para mi otro canal Pero no sé qué vaya a hacer Hoy por mientras Voy a comer Les enseñé Pero quito la cosita Del aire De ahí de la pared Porque ahora su diversión Es subirse por ahí Al sillón Brincar por aquí Y cruzar Voy a quedar parado aquí Me da miedo que se caiga Entonces ahorita Lo voy a pegar con pega de gorila A ver si queda bien Porque si no Como mal lo voy a poner Igual queda Pero con cualquier cosita Se va a caer Mejor lo pego Literal ya lo pegué Tengo este Porque para todo me ayuda Quedo limpio La mesa nunca la utilizamos Para nada Está ahí de adorno Este por eso No hemos comprado Las sillas bonitas Porque realmente Como donde comemos Es en la barra Y la como de esos juguetes Al gordo Y ahorita que se levante Pues voy a esperar No quiero hacer ruido ahorita Así que Pues lo voy a dejar Dormir un ratito Y ese elefante Se lo regaló Su tía Oli Y lo tengo ahí Porque cuando él Quiere agarrar sol O cuando le da frío Yo creo Él va y se acuesta ahí O no sé En las tardes Siempre se acuesta ahí Y si no es Él es Catalina Les voy a insertar Una foto de aquí De Catalina Dormiendo ahí Este es su rinconcito Por eso trato De tenérselo limpio Ese piano Era de Miguel Tiene no sé Treinta y tantos años Y también El La cosita esa El No sé cómo se llama El de arriba Un acordeón Eso se los trajeron La última vez Que vinieron sus abuelos Y allá tengo mi alfombra Que quiero poner En mi área de maquillaje Para cuando caigan sombras Y así no se mancha la alfombra Pero pregúntenme Si he tenido tiempo De hacer eso Entonces Ya quedó limpio Ahí hay guay pis Que tengo que recoger Pero ya realmente Prácticamente todo está limpio Me falta allá arriba Y esas esquinitas de ahí Y el closet Pero en lugar de hacer eso Vean Ya acabé con mi baño Yo me iba a ir a comprar Hoy unas cosas en Ulta Y Me puse a limpiar mi casa El baño está súper limpio Amo mi cortina Este ya Ya dejé todo limpio Me falta dar una trapeada A barril Pero quiero trapear el baño Y Pues ahí está El día de hoy Es de limpieza profunda Les digo que Estas son mis mejores amigas Pero ¿Qué les digo? Es un rinconcito De agarrar sol De mi niño Ay qué hermoso A ver cuánto me dura Limpiar la sala Pero me gusta que esté ahí Porque agarra solecito Vean Se pone justo en el solecito Tan hermoso Mi pollito Bello Y esto que quiere salir Yo creo Pero bueno Vamos a ver cuánto dura Limpio esto Anda con su vaso de agua Tengo que bañar al niño Ya les digo Ya limpio el baño Solo me falta Que salgan las toallas Para bañarlo Miren mi niño Está comiendo Todavía lo traigo sucio Ya lo voy a bañar Es pasta De estas de las que les digo No me acuerdo Cómo se llama Pero ahorita se las enseño Tienen quesito adentro Es como Unos coditos Con quesito adentro Y aguacate Porque había quedado La mitad de un aguacate Y no lo quería desperdiciar Y le echo un cuartito De aguacate Y el plato se ve muy grande Pero no está tan grande Entonces Es lo que va a comer El día de hoy Y ahí está Y se lo dejé así Con tomate Para que él coma Sé que se me va a embarrar Todo Así que ahorita Luego que salga Pues ya lo baño Y le pongo guapo A mi niño Estos Son Tortelloni Y también hay papito Bueno chicas Pero las que me preguntan Cómo cuponeo Ahorita estaba viendo Que tenía unos cupones De Garnier Este Yo ocupo mi agua micelar Así que Perfecto Yo ya tengo mi cuenta registrada Entonces aquí ya me salen Como las ofertas Que tengo Tengo 36 ofertas Que ya van a expirar Y la de Garnier Es una de ellas Aquí me dice Que si compro Que me dan 5 extra bucks En la compra de 15 de L'Oreal Y me faltan 14 Para desbloquearlo No pretendo desbloquearlo Es que compré El corrector infalible Y me salió en un dólar Entonces Por eso me faltan 14 Y bueno Tengo 32% de descuento Tengo 2 extra bucks Estos no sé por qué Me los dieron Este No he comprado nada Que me regresen extra bucks Pero bueno Estos son los que quiero utilizar 2 de descuento En Garnier Y aparte 40% de descuento En Garnier Son los que voy a utilizar El día de hoy Ustedes saben Que el agua micelar Está un poquito cara Está casi en 10 dólares Entonces Si me sale mucho más barata Pues Prefiero Comprarla así Aparte que me mandaron Un copón de shipping gratis Y ven el agua micelar Está en 9.79 Entonces me interesa Mucho comprar esta Y probar estos Que son unos Este Desmaquillantes de ojos Que traen Las Como que Unos pots No sé cómo decirlo Pero son unas toallitas Que tienen desmaquillantes de ojos Entonces Los selecciono los dos Este no los he probado Apenas los quiero probar Y se supone Que valen 8.99 Se me hace extraño Que no me saliera El descuento ahí Pero bueno Y este vale Como vieron 9.79 Y ya le ponemos En checa Y ven aquí Ya aparece con el descuento De pagar 8.99 Voy a pagar 4.19 Y acá de pagar 9.79 Voy a pagar 5.87 Entonces Nos vamos aquí Y vemos Que he ahorrado 8.72 Y ahí aparecen Los dos cupones Pero Les digo que Cuando estés registrada Te mandan como ofertas online Y a mí me mandaron Un cupón del 25% Entonces lo voy a poner aquí Que es 25 Free De hecho lo pueden utilizar No sé hasta cuándo va a estar Pero les conviene Porque es el 25% De descuento Y aparte El shipping gratis Entonces Ahora tengo que Pagar 7.54 Y ahí ya está Todo lo que se aplicó Los 40 de Garnier El Freight Shipping Los 25 online Y los dos Entonces Pagaría 7.54 Ahora Cuando tiene un extra box Estos son los que yo tengo Esto no sé por qué es Y no sé si me dejé aplicarlos Porque no sé si me los mandaron Solamente regalo Pero si ahí te deja aplicarlos Pues ahí te dice No, ahí dice que no lo puedo combinar Entonces voy a tratar de aplicar Este del 32% Y ese sí me dejó Entonces Ahora voy a pagar 6.84 Pero ustedes aquí Donde dice Comed Towards Extra box En inglés está de la chingada Le pica Y ahí les dicen Cuántos les van a regresar Como por ejemplo Ahorita te están dando 5 extra box En la compra de 2 Este Facial Card de Garnier Y aparte Yo completo los 3 del Beauty Entonces Yo voy a pagar 6.84 Pero me van a regresar 8 Me explico Hace una compra Que tiene ganancia Y aparte Este estoy ahorrando 17 dólares Con 43 centavos O sea Esa es la manera En la que cuponean Ahora en este caso Yo esto lo necesito Porque ya se me acabó Mi agua micelar Yo sí les recomiendo mucho Que no compren O sea Que No compren Cuando necesiten O sea Compren cuando están Las ofertas Porque Como por ejemplo Ahorita yo me di cuenta Que se acabó Y chequé Y salió Que tenían los cupones Pero si yo hubiera Comprado esto A precio regular Pues me hubieran salido Casi en 20 Porque este vale 9 Y este vale 10 Prácticamente O sea Si hubieran sido 10 y 9 dólares Más el envío Entonces aprovecho Cuando tienen cupones Porque pues conviene Me explico Y lo único que tienen que hacer Es ir a CVS Pedir su tarjetita Registrarse online Registrar su cuenta Y listo Y pues ya aquí Le pongo como que En checar Y ya ahí Te desaparece Que pongas como que Tus datos Y como que La tarjeta Con la que vas a pagar La verdad Yo no he tenido Ningún problema Y aquí les aparece El total Entonces Los pads de ojos Me van a salir En 2.85 Y el agua micelar En 3.99 Pero pues estamos Consciente que Por ejemplo Los removedores De maquillajes De ojos Valen 8.99 Y el agua micelar 9.79 Así que en este Me estoy ahorrando 6.14 Y en este 5.80 Lo cual está Súper bien En total La horrería 17.43 Y aquí te aparece Que te van a regresar Y pues Me aparece Ahí están Los 5 Y aparte Me regresan Los 3 Porque los 2 Los completan Entonces les digo En este caso Yo lo voy a comprar Yo si me esperaría Tener más extra bucks Para pagar menos Porque yo he hecho Órdenes de 50 centavos De 1 dólar Pero como necesito El agua micelar Pues pagar 6.84 No está mal O sea Prefiero pagar 6.84 Por las dos cosas A solamente comprarme El agua micelar En ¿Cómo se llama? A solo comprarme El agua micelar En En 10 Ahora si nos vamos Por ejemplo Me salí sin querer Pero si yo quito Estos Mi compra me saldría Mucho más barata Me saldría En 4.40 Y ahí están Lo que yo estaría ahorrando Pero no me regresarían Los 5 ¿Me explico? Así que pues Prefiero Poner los otros Porque si Si los necesito Y pues eso es todo Esa es la manera En la que En la que yo Poneo A veces comprar más Te sale mucho más barato A solamente comprar Una cosa Por eso les digo Aquí no estás en la tienda Y no estás batallando Con que Ay es que no te pasó El cupón O no esto O no lo otro Tú puedes simplemente Intentarlo 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 Hasta que te salga La compra Y no batallas O sea Es lo más fácil Bueno esto es lo que A mí más se me facilita Les digo Pues yo necesito Mi agua en mi celular Así que me la voy a ordenar Y pues espero Que hayan entendido Cualquier duda Me la ponen en los comentarios Y yo les contesto ¿Qué? Buenas noches Ya no les termino el vlog Porque yo estoy súper mal Este Amanecí con vómito Me duele mucho la cabeza Tengo una migraña horrible Así que voy a expirar el vlog El día de hoy Ya no voy a grabar nada Hasta mañana Que es domingo Y espero amanecer mejor Porque yo y Miguel Queríamos ir a la iglesia Y queríamos salir con el niño Y así porque descansa Pero De esta me siento bien mal Y otra vez traigo mucha flema En los pulmones Porque me la he pasado Vomitando flemas Y no quiero que me pongan más O sea Medicamento Ni tomar nada de eso Porque me estoy hinchando muchísimo Este Ni siquiera es que esté comiendo además Porque en verdad Estoy haciendo la seta O sea Pero no bajo Y no Subo Porque me quedo igual Porque estoy llena de Cosas que me hinchan O me siento bien frustrada En este momento Y bueno Pues era todo lo que les quería decir Gracias por verme Por acompañarme Les digo Tengo migraña Tengo vómito Tengo mucho frío No sé Yo creo que fue un virus O algo Gracias a Dios El niño está bien Pero mi ganda Me dio igual que yo Así que Pues ya les cuento Cómo amanecemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!